Por eso yo tiendo a molestarme, tiendo a indignarme Con muchos patrioteros que veo en las redes sociales Y que hablan de que nosotros, dominicanos, que defendemos la nacionalidad Y cuando se refieren sobre todo al tema de nuestros vecinos haitianos Otro día dije, nuestros hermanos haitianos y muchísimos racistas Ahí en la cajita de comentarios se ofendieron Empezaron a hablar mierda Son nuestros hermanos haitianos Te mandaron a vivir para Haití Los hermanos, los hermanos muchas veces son, generalmente o siempre Son las familias que tú no escoges, son tu familia Están ahí, son nuestros hermanos Compartimos la misma isla A menos que ustedes quieran, agarra una motosierra Y separalo Háganlo, vayan y ustedes lo hacen Son nuestros hermanos Son nuestros hermanos Y de ellos vivimos porque trabajan nuestra tierra Que muchísimos dominicanos, vagos, no quieren trabajar Aunque le paguen bien, mentira Aunque le paguen bien, no la trabajan No la van a trabajar No es verdad, que aunque le paguen bien van a pegarlo Eso no es verdad Eso es correcto Entonces, eso digo Ahora, yo quiero que ustedes me digan Yo creo que qué respuesta tienen ustedes Malditos nacionalistas de mierda De pacotilla Cuando Un periodista le pregunta Al presidente Luis Abinader Si tenía información En la Su rueda de prensa LA Semanal En el Palacio Cuando le pregunta Mire ¿Y qué información tiene usted De unos militares estadounidenses Que estuvieron en la frontera? Fue, ¿verdad? Ajá En la frontera ¿Qué información tiene? Y él dijo que no tiene ninguna No, que no sabe Que no sabe Y que no sabe Que no sabe Que él no sabe nada No Eso es lo preocupante Que él no tiene información Que no sabe nada Pero que ellos piden Oye esto Ellos piden Ellos solicitan venir Y pan Y vienen ahí Y hacen lo que le da su gana Entonces, yo quiero que ustedes me digan Ustedes, anti-haitianos ¿Qué respuesta tienen ante esto? Eso no es una Eso no es una Eso no es una Un pisoteo a nuestra soberanía Que de otra nación vengan Y digan Mira, voy a Voy a ponerme aquí Me voy a parar aquí Voy a caminar por aquí Y voy a hacer lo que yo quiera A nivel de informe Y de inteligencia militar ¿Eh? En mi territorio Y yo no le diga absolutamente nada Al presidente De esa nación Yo te voy a decir una cosa Yo tengo mucha diferencia En la forma en que Bukele Ha hecho las cosas En Salvador Pero tú crees que un soldado Estadounidense le va a hacer eso Un militar estadounidense Un alto mando estadounidense Le va a hacer eso A Nayib Bukele Más bien Nayib Bukele no lo va a permitir Tú crees que eso le va a hacer Por más que usted me quiera decir Lo que sea El régimen de Venezuela A Nicolás Maduro Le va a hacer esa vaina ¿O usted cree que le va a hacer eso A Lula da Silva Un alto mando estadounidense O la jefa del comando sur Que quiera llegar ahí? No Entonces yo lo que quiero ver Es que ustedes Tienen que decir al respecto Porque si es cierto Que uno tiene una relación Económica Un tanto desigual Con los Estados Unidos También es cierto Que uno debe de respetarse Y darse a respetar Claro Eso es otra cosa Cuando yo digo que es respetarse Y darse a respetarse También tiene que ver con eso Con el darse a respetar Cuando yo tengo que respetar Cuando yo digo Mierda Me respeto Es que yo inmediatamente Me estoy dando a respetar Yo Yo te demuestro Que a mí Tú me tienes que respetar A eso que Básicamente a eso Que me refiero Entonces Yo Yo lo que digo Yo lo que digo es Este gobierno Se ha dado a respetar Con los Estados Unidos Yo digo que para nada Yo digo que no Yo digo que le dicen Que sí a cualquier cosa Yo digo que ellos Que aquí este gobierno No ha tenido inteligencia A la hora De trabajar Con los Estados Unidos Ni entender El momento Geopolítico Que estamos viviendo Donde hay dos realidades Ya No hay una No hay un solo imperio El que está gobernando Señores Son dos Hay un bloque Multipolar por ahí Que está encabezado Por China Y está Rusia En segundo lugar Ese tipo de cosas El presidente No las advierte ¿Cuáles son los gobiernos Que están teniendo Un auge ahora De popularidad? Lo que El primero ahora Latinoamericano Salvador Lo que respetan Su soberanía Lo que respetan Su soberanía Su soberanía No Argentina no Argentina Argentina es Por lo que dijiste De popular Popular es otra cosa Pero yo te mando ¿Cuáles son los gobiernos Que están teniendo Apoyo Y concitan apoyo El que apela El que apela Su soberanía Y la soberanía Es integral No me vengas tú A decir Que yo soy Soberanamente Soy soberanamente República Dominicana Ante El que menos tiene El que está más jodido Bueno Ante el poderoso También tengo que serlo ¿Cómo va a ser Que el presidente No sabe Qué es lo que Estaban haciendo Esos militares Estadounidenses En la frontera Yo quise traer Ese tema Precisamente Por lo que acabas De decir ¿Cómo es posible Señores Que el presidente De la nación No sepa Que había militares En la frontera Que no les pide Reporte Que no les pide Nada Que nada El señor presidente No sabía ¿Cómo puede ser Que entren militares No importa Que hayan sido De los Estados Unidos Pudieron haber sido De cualquier otro país Sin que el presidente Lo supiera Para hacer presencia En la frontera Y lo digo Porque el señor presidente Luis Abinader Se ha cansado De decir Que tiene El control De la frontera Ustedes recuerdan Meses pasados Cuando se estaba Suscitando Todo este Desmadre O desmán En la frontera Con el Acueducto este Que querían desviar Y demás El señor presidente Salió como siete veces A decir Dominicanos Tranquilos Que nosotros Tenemos El control De la frontera Hizo todo un bulto Y mandó a todo el ejército Y hizo los helicópteros Y hizo todo ese Bulto Que todos los periodistas Estaban haciendo eco Y esto Que acaba de pasar ayer Con la pregunta De este periodista Me confirma a mí Que ahí no hay ningún Control de nada El presidente No tiene control De la frontera Mataron a un A un militar En la misma frontera No lo pudieron rescatar En la frontera Si el presidente O el gobierno Tuviera el control Se hubiera salvado La vida Porque no llegó Un paramédico No llegó un helicóptero Que inmediatamente Transportara a ese militar Para que lo pudieran salvar Eso es tener control De la frontera Y no había nadie Por eso se murió Pudo haber sido Rescatado fácilmente Ese militar Dominicano No norteamericano Y no es posible Que en una semanal En donde está Toda la prensa El señor presidente No sepa De lo que está sucediendo En su territorio Él es el hombre Más poderoso De este país El más informado Y el que debe De tener el control Un militar a mí Me dijo El mando es control Mexicano Charro bachatero El mando es control ¿Cómo puede tener El mando del país Si no tiene el control Señor presidente? Y eso es muy lamentable Es muy preocupante Que dos norteamericanos Soldados Estén En territorio En territorio Dominicano Y usted no sepa Usted no sepa Entonces ¿Usted qué va a saber? ¿Se acuerdan aquel día Que Tolentino hizo La petición De que por favor Le arreglen el aire acondicionado Estas dos chicas Que en el palacio Están trabajando Y que dijo No, no sabía Que no funcionaban No tiene el control De cosas mínimas Como un aire acondicionado ¿Qué control va a tener De quién entra aquí Y quién sale? ¿Cuánta sustancia ilícita Entra y sale de este país? El presidente no lo sabe Ni el DNI O si lo saben Se hacen pendejos Entonces ¿Qué seguridad tiene El dominicano? ¿De qué patriotismo Habla? Como dice Edwin Salgan ahora Ustedes dominicanos Que tanto están Criticando Por ejemplo Edwin Que es prohaitiano Ahora díganme ¿Cómo se protege Una nación? ¿Quién es el primero Que debe de empezar A proteger Una nación? El primero Es el presidente Porque para eso Se le eligió Para salvaguardar Los intereses De la nación Velar por los intereses De la nación Trabajar Todos los días Por los intereses De la nación Pero parece Que a este país Le gusta obedecer Orden de los Estados Unidos Desde Balaguer Desde Trujillo ¿Quién puso a Balaguer En el poder Después de que Se asesina al tirano? Los norteamericanos Y de ahí para acá Todo lo que digan Los norteamericanos Hay que hacer Los norteamericanos Mandaron la orden Para hacer la ley Del DNI A través de Luis Abinader Hace dos años Cuando empezó A salir a pedir Pedir dinero prestado Al Banco Mundial Y al Fondo Monetario Internacional Le dijeron Si te voy a pedir Te voy a ayudar A que te los presten Pero tienes que hacer Esta ley Porque tengo que tener El control de tu población Quién entra y quién sale Quiero saber la corrupción De los jueces militares Y policías Porque eso es lo que me conviene A mí ahora Como norteamericano Tengo esa misión De controlar Esos tres niveles Al nivel latinoamericano Porque no quiero Que China se me vaya encima China está bombardeando Con dinero A América Latina Y cómo va a controlar O cómo Cómo va a contrarrestar Los Estados Unidos Eso Controlando la información De todos los que viven En Latinoamérica Esa es la lucha De verdad Entre los chinos Y los norteamericanos Y el bloque Que hablaba Edwin Entonces No es posible Que todavía Se siga teniendo Esa sumisión Ante el Ante el Ante el Imperio Bukele Un país El Salvador Que es más pobre Que este Que es más pequeñito Que estos Cinco millones de habitantes No tienen los recursos Naturales que tiene este país No tienen las playas Que tiene este país Y se ha encojonado Y se ha puesto los pantalones Y le ha dicho sus cosas Directamente En la propia ONU Bukele le dijo A los norteamericanos Dejen de meterse En los pueblos latinoamericanos Entonces Yo creo Que hay que mirar para allá A propósito De la pregunta Que le hizo a Neu Luis Santos En la semanal Al señor presidente Que se sentía Que lo compararan Con Bukele Porque usted es El segundo presidente Más valorado En Latinoamérica Después de Bukele Coja ahí el ejemplo De Bukele Y póngase los pantalones Y controle este país Controle la frontera Y yo creo que así Usted va a responderle Un poco De ese favor Que le hicieron Los dominicanos Al votar por usted En el 2020 Esto es La quinta pata El charro bachetero Fernando González Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Comentar Y darle a me gusta Para seguir creciendo El charro bachetero El charro bachetero Gracias por ver el video Gracias por ver el video